Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. Respecto a la resolución, no la comparto. Pero, si queremos ver desde un punto de vista salomónico, una salida salomónica, me parece bastante... Pero en un punto, Raúl, ¿por qué no la comparte? Porque hay muchos puntos de carácter jurídico dentro de la resolución que realmente no están apegados a derecho. El ingeniero Sarigiotica no logró ni una meta, ni un objetivo en beneficio de los caficultores. O sea, ¿cómo puede pasar dos años un presidente de la asociación sin lograr tan solo un beneficio para los caficultores? Eso no es posible. El cuestionamiento es la falta de resultados hacia el sector cafetalero. Si nosotros, si el dinero se gastara, pero vemos resultados para el sector, estuviésemos bien. El problema es que no vemos resultados. Se compra un camión y lo compran sin haber habido junta de gobierno. Y cuando hay junta de gobierno, miren, hay que ratificar esto porque se compró un camión. O sea, un gasto de la compra... No, 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 momento, momento. Se compra una unidad de transporte, un automotor... Sí, un automotor. ...cuando no había junta de gobierno. Cuando no lo había autorizado la junta de gobierno. Y se compra y después se busca que se autorice la compra. Ajá, que se autorice la compra. O sea, ¿cómo puede hacerse una compra de un camión sin autorización de una junta de gobierno? Este tema está mil por ciento politizado ya. Quitémonos la chaqueta partidarista. El café, quitémonos la chaqueta tricolor. Vea, el café solo tiene una bandera. Y es la bandera azul y blanco. Hablemos claro, 6.30 de la mañana y su repetición, 10 de la noche. Solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.